Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y el día de hoy les traigo la prueba de esta. Una Volkswagen Amarok Highline V6 2023 4x4, automática de 8 velocidades, tracción integral, una verdadera locura. Esta con 258 caballos, súper conocida, es la GTI de las pick-ups. Así que vamos a ver qué trae, qué no trae, si me gusta y no se pierdan el próximo video que va a ser el pop drive de esta camioneta. Vamos a estar manejando ahí en la ciudad, quizás en la ruta, vamos a ver cómo se comporta esta camioneta. ¡Suscríbete al canal! Empezando por la trompa de esta Amarok V6, nos encontramos con estas hermosas ópticas que son de xenón. Los proyectores, tenemos una vuelta de LED y también por abajo rompeniebras delanteros que funcionan como luz de curva. Tenemos sensores de estacionamientos delanteros y ahí bien presente el V6 en la hermosa parrilla de esta camioneta. Camioneta que se la ve ancha y bien plantada, más sumadas con esas enormes cubiertas que ya se las voy a mostrar bien a detalles. Como siempre en estas Amarok hay que tener cuidado con esa tapita de ahí abajo que suele perderse y es muy bonito el panal de abejas en la parte baja de la trompa. Y este sería el lateral de esta Amarok V6. Me gustan mucho los espejos estos que vienen con un cromadito en la parte baja, pintados en color carrocería junto con las manijas. Y la luz de guiño viene incorporado ya en lo que sería el guardabarro de la camioneta. Tenemos como unos overfender que la ensanchan a la camioneta y viene con unos estribos y una jaula antihuelco que en teoría no vienen de fábrica con la camioneta, tenés que pagar aparte. Eso está más o menos, un vehículo caro podría venir ya con esos elementos de serie. Luego estos espejos tienen una curiosidad que es que cuando se rebaten eléctricamente como que se suben y no se meten como lo convencional de la mayoría de los vehículos. Y bueno, son obviamente eléctricos, tenemos para modificarlos desde el interior del mismo. No tenemos lo que sería entrada y salida por manos libres, no hay ningún botoncito ni ranurita que cierre o abra la camioneta y tampoco se enciende por botón, tenés que meter la llave y girar. Recordemos que es una camioneta de casi 17 millones de pesos, quizás podrían haber implementado ahí esos elementos de confort en un vehículo de esta categoría. Estas serían las llantas y cubiertas en esta versión Highline, muy bonito el diseño, me encantaron y más si luego la podemos pintar de negro, quedan un espectáculo con este tono blanco de carrocería. Vienen en medida 255, 55, rodado 19 y como podemos ver trae frenos a disco en las cuatro ruedas, muy bueno para esta pick-up. Me comentaba el dueño que la frenada de esta camioneta es fantástica, así que en cuanto a seguridad aportan un montón estos frenos a disco en las cuatro ruedas. Y esta sería la parte posterior de la camioneta, viene con este paragolpe trasero para pisar acá en el medio, muy bonito el diseño de la misma, cromadito con sensores de estacionamiento y cámara de marcha atrás. La insignia es súper gigante en el medio con llave para la tapa de la caja y no viene con cobertor del interior de la misma ni tampoco con la cortina o la lona marítima que va por encima. Tenemos tercera luz de freno y luz de caja, eso está muy bueno y en el interior de la caja tiene varios ganchos para amarrar la carga. Algo que me olvidé de decir es que también trae una toma de 12 voltios ahí que está muy bueno, ahí están los ganchos y por encima lo que sería la luz de caja. Están muy buenos los estribos, me gustaron mucho, inclusive vienen ahí con la inscripción de V6. Podría haber venido con el protector de caja y la lona marítima, la verdad, pero bueno, ahí tenemos la cerradura de la tapa y la insignia de Volkswagen. El depósito de combustible carga 80 litros y la tapa funciona con el cierre centralizado, eso está muy bueno. Hay que cargarle, como dice ahí, con bajo azufre, siempre el mejor diésel para esta camioneta. Por debajo vemos que, estoy sorprendido con el tamaño del escape, es muy grande, además pensaba que le había hecho el escape el dueño vino. Y luego tenemos la quinta llanta de aleación que es igual a las cuatro titulares, eso está muy, pero muy bueno. Esta sería la llave de Stamarok V6, una llave del estilo sevillana con dos botones, uno para abrir y uno para cerrar el vehículo. Se pueden, si mantengo apretado, a ver, se bajan los vidrios y lo mismo sería si cierro el vehículo, se tendrían que subir los vidrios, exactamente. La puerta tiene un semi-burlete porque se corta aquí y luego sigue por debajo, como es característico, Volkswagen siempre hace eso. Y la misma, bueno, es de plástico duro, cierto, pero tenemos por ejemplo la manijita cromada con apertura y cierre de la misma. Tenemos los, todo lo que tienen que ver para manejar los espejos retrovisores, inclusive para cerrarlos y para desempañar los mismos. Todos los vidrios son con un toque y esto está todo forrado como en un cuero de muy buena calidad. Igual que aquí el interior de la puerta, alfombradito para que las cosas no hagan ruido y de verdad le da un destaque de calidad al interior de esta camioneta. Tenemos cuatro parlantes y dos tweeters de un muy buen sistema de sonido. Y un detalle curioso y muy bueno es que las alfombras vienen con el 258 incorporado. Muy buena la calidad de las mismas con botoncitos ahí para engancharse a la alfombra del... La posición de manejo en esta Volkswagen Amarok es buenísima. Primero que la columna de dirección regula en altura y en profundidad. Y tenemos estas hermosas butacas Ergo Comfort que son eléctricas, tanto la del conductor como la del acompañante con ajuste lumbar. No tienen memoria, pero algo que está muy bueno es que esta parte de abajo se extiende, te da un mayor soporte acá en las rodillas. Y eso hace que la posición de dirigir de esta Volkswagen Amarok sea muy cómoda y muy buena. Aprobada. Empezando por el lado izquierdo tenemos una de las salidas del aire acondicionado con todo un borde ahí en negro piano muy bonito. Todo este detalle recorre toda la plancha del tablero que le da un destaque muy bonito al tablero de esta camioneta. Y tenemos para regular lo que serían las luces, por debajo tenemos sensor de crepuscular para encender las luces y faros rompenieblas delanteros y traseros. Luego, empezando por el lado izquierdo de la columna de dirección, tenemos lo que tiene que ver con las luces y el control de velocidad crucero. También podemos ver las levas de esta caja de 8 velocidades muy buena de esta camioneta. El tablero está todo forrado en un cuero que se siente de buena calidad y todo costurado. Un tamaño realmente pequeño, de dimensiones pequeñas, muy cómodo de utilizar con todo un detalle ahí en negro piano combinado así con las salidas del aire acondicionado. Y el volante es multifunción, tenemos para lo que sería el sonido y la computadora de a bordo. Y por el lado derecho, lo que tiene que ver con los limpias parabrisas con sensor de lluvia. Y ya que estamos, vamos a poner en contacto. Y le damos marcha a este V6. Tiene un sonido realmente muy agradable de fondo, se le escucha ahí como suena y es muy muy bonito el sonido del mismo. Tenemos temperatura del motor, velocímetro. Y al otro lado lo que tiene que ver con el tanque de combustible, indicando también de dónde está la tapa del mismo. La computadora de a bordo se maneja desde estos botoncitos de aquí. Tiene un montón de información, tenemos la navegación, todo lo que tiene que ver con el teléfono, la presión de los neumáticos, ajustes. Y también podemos ir cambiando para abajo. Incluyendo ahí la velocidad en digital. Muy bonito y muy completo el diseño del tablero de esta Highline de Amarok V6. Bien, en el centro de este tablero tenemos lo que vendría a ser el sistema multimedia que tiene Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link. Tenemos navegación, tenemos aplicaciones. Realmente un sistema muy completo con un buen sistema de sonido como nos tiene acostumbrado Volkswagen. Por encima tenemos una bandejita para llevar cosas con una tomita de 12 voltios. Y por abajo tenemos, para activar y desactivar los sensores de estacionamiento, la luz de caja, la baliza, muy bien ubicada en el centro del vehículo. Un climatizador de dos zonas, de un gran funcionamiento. Y también, si ponemos la marcha atrás, podemos ver la cámara y también un dibujito ahí indicándonos los sensores de la misma. Por debajo tenemos un enorme portaobjetos con entradas auxiliares como también USB. Hubo un encendedor que hace mucho que no veía en un vehículo de encendedores, ya normalmente no traen. Una toma de 12 voltios. Calefacción para las butacas delanteras. Y de ahí tenemos para activar y desactivar el control de tracción y estabilidad. El bloqueo del diferencial trasero. Y esta tecla que es el ABS Off-Road. Por detrás, un freno de estacionamiento que tiene ahí un cuerito que le da un destaque de categoría al interior de esta camioneta. Y un enorme apoyabrazos que en su interior es bastante espacioso, aunque es solamente la mitad del espacio. El espejo interno es con antiencandilamiento automático. Y tiene un diseño muy extraño porque es bien finito. Es bonito el diseño ahora mismo. Tenemos un techo de color negro muy agradable. Las luces acá en el interior. Y los parasoles no tienen luz. O sea, solamente vienen con el espejito con tapito. Y en el medio acá tenemos un lugar para llevar un par de anteojos. Algo que estaba viendo con respecto a los airbags de esta camioneta es que solamente veo que tiene cuatro. No hay inscripción de airbags ahí en las cortinas. Eso deja quizás un poquito que descone. La puerta trasera. Esta sí viene con todo un doble burlete hasta abajo. Y la calidad se repite al igual que adelante. Plástico negro, plásticos duros, manijita cromada, levanta vidrios traseros. Tenemos todo esto forrado en acuerina. Esto está bueno que se repita al igual que adelante. Y esta alfombra acá adentro. Otro de los parlantes. Y estas serían las plazas traseras con tres apoyacabezas, tres cinturones inerciales, ganchos isofix, una toma de 12 voltios. Y lo que vendría a ser acá, un lugar para llevar revistas. También tenemos ahí arriba manija de techo y luz para las plazas traseras. Y aquí atrás, así en modo selfie, realmente es muy cómodo el habitáculo. El respaldar quizás es un poco más recto que, por ejemplo, la Nissan Frontier, que yo estoy acostumbrado a utilizar más a menudo. Pero aún así las butacas son bastante cómodas. Y el espacio acá atrás es grande, es más grande. Es la pickup más ancha de todas las de ese segmento, Hilux Frontier. Así que pueden entrar tres personas con mucha comodidad. Motorazo de esta Volkswagen Amarok V6. Yo creo que esta es, digamos, la frutilla del postre. O el hecho por el cual esta camioneta tiene tanta fama, importancia. Es un motor que realmente, yo creo que de acá a unos años va a ser difícil encontrar una totalmente original. Porque es muy fácil de sacarle más potencia por ahí con un chip y un downpipe o un escape. Cambian el filtro y demás. Pero esta en particular tiene así de fábrica 258 caballos entre las 3.250 y las 4.500 vueltas. Y nada más y nada menos que 580 Nm de torque. Porque a partir de las 1.500 vueltas ya tenés el torque disponible para empujar lo que sería este monstruo de lo que es esta Amarok V6. Y también contamos con un Overboost que por unos 10 segundos tenés un poco más de 270 caballos de potencia. Entonces, ustedes se imaginarán que adelantar vehículos en la ruta es una tarea muy sencilla y fácil de realizar. Lo único es que el consumo por ahí no es de los vehículos más económicos que hay. Además, teniendo en cuenta que todo el tiempo te está incitando a acelerar este tremendo bicho de más de 2.000 kilos de peso. Así que bueno, el consumo es algo que te va a doler un poquito en el bolsillo cada vez que usés esta Amarok V6. Muy bien, esta fue la prueba de esta Amarok V6. Recordemos, una versión Highline 2023. Esta en particular está con algo así como 3.800 kilómetros. Está nuevita la camioneta y es hermosa. Me encantó este blanco en esta V6. Muy buena. En cuanto a seguridad, es una camioneta que, entre comillas, lo trae todo. Trae control de tracción, estabilidad, ABS, inclusive ABS off-road. Tiene el sistema S4x4 integral, caja automática de 8 velocidades. En cuanto a airbags, estábamos viendo que tiene doble airbags frontal y tiene airbags a los costados, los laterales. Pero no hemos visto que tenga airbags de cortina. Por lo menos no tiene la inscripción ahí en el interior del mismo. Luego tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones inerciales, ganchos Isofix. Y algo que está muy bueno es la seguridad que te tramite esta camioneta a la hora de andar en el día a día. Tiene muy buena estabilidad, tiene muy buenas aceleraciones. Entonces, es un motor que, a la hora de adelantar camiones en la ruta, no te va a dejar tirado. Es un motorazo para salir y hacerle miles de kilómetros en la ruta y viajar con tu familia. Cosas que, por ahí, dejan un poco que desear, quizás ya tienen que ver con la política de ventas de las empresas. Es, estás pagando un vehículo carísimo. Estamos hablando de aproximadamente 17 millones de pesos. A la hora de salir el video, ya no sé en qué precio estará. Y, por ejemplo, no trae lona marítima o cobertor de caja. Algo que realmente podría traer. Un elemento que, por ahí, hace un poco falta que desear es la entrada y salida por manos libres y el arranque por botón. ¿Qué autos muchísimo más baratos lo traen? A ver, un Anibus lo trae, un Polo lo trae. Y esta Amarok V6 Highline no lo tiene. Es un vehículo que ha tomado mucha fama por su desempeño dinámico, ¿cierto? Es un motor que, ya original, así como está, trae 258 caballos. Imagínense ustedes ahí con una reprogramación a cuántos caballos se puede ir. Es un vehículo que puede andar muy fuerte y con un porte muy grande. Entonces, es una configuración muy divertida de utilizar todos los días. Lo que sigue el consumo, por ahí, te va a doler un poquito el bolsillo. Pero, si estás comprando un 3.0 V6, obviamente que el consumo es algo que no podés zafar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darle un like y de suscribirte. Y dicho sea de paso, no se olviden que el próximo video va a ser manejando esta Amarok V6. No se lo pierdan, va a estar muy bueno y divertido. Nos vemos la próxima. Chau.